Amigos, amigas, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva información, les saluda una vez más su amigo de la crítica Duramex, vamos a platicar de información de última hora hoy amigos estaremos hablando en torno a Kiko Vega, el ex gobernador del estado de Baja California este panista polémico, este panista que en realidad nadie se había atrevido a investigar y que hoy veremos los detalles y como prácticamente tiene un pie directo en el bote amigos, hay que dar a conocer que en estas últimas horas se ha registrado algo totalmente increíble catearon lo que es esta casa de Kiko Vega, ¿para qué? para ir por pruebas asistió también lo que es el ministerio público y todo parece indicar que poco a poco se le va cerrando este cerco al ex gobernador de Baja California, hay que recordar que tiene pues nada más y nada menos que 10 delitos e inclusive se le acusa de un desvío de 1200 millones de pesos lo vamos a analizar hoy, veremos las imágenes, veremos todos estos detalles quédense con nosotros, se le complica la cosa al ex gobernador panista de Baja California quédense con nosotros, siéntense, acomódense y relájense estoy seguro que esta información me va a interesar y nos vamos a arrancar con la información la Fiscalía de Baja California cateó casa del ex gobernador Kiko Vega investigado por el desvío de más de 1200 millones de pesos vamos a ver de qué se trata toda esta información elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California catearon este viernes una de las casas de Francisco Kiko Vega de la Madrid ex gobernador de la entidad luego de varias denuncias penales por presuntos malos manejos de los recursos de la entidad cerca de la una de la tarde agentes y un ministerio público al mando del fiscal Guillermo Ruiz Hernández llegaron a la residencia ubicada en el fraccionamiento Cumbres de Juárez una de las zonas más exclusivas de Tijuana los primeros reportes indican que en el interior de la vivienda solo se encontraba tres empleados del ex gobernador panista no obstante, los elementos ingresaron al lugar y acordaron la zona hasta el momento no se tiene claridad el motivo del cateo ya que existen tres denuncias contra las residencias de dicha casa residentes, perdón, de dicha casa dos de Vega de la Madrid y una de la esposa Brenda Rancho de Vega y ahí lo tienen ustedes en pantalla amigos este tremendo lacras y vergüenza desgraciado que vaya desvió muchísimo recurso para el estado de Baja California ahí lo tienen ustedes en pantalla también distintos medios de comunicación replicando todo esto vean las imágenes, vean los momentos ahí ustedes pueden ver perfectamente cómo realizan este cateo misterio público obviamente intentando recabar lo más que se pueda información, datos, pruebas que por supuesto lleguen hasta Kiko Vega amigos este personaje era un personaje sumamente poderoso era un personaje que nadie se atrevía realmente a investigarlo era panista y sigue siendo panista por supuesto Kiko Vega el alcaudalado gobernador que nadie investiga una nota de noviembre de 2016 dice desde mayo de 2013 existe una denuncia penal por peculado y enriquecimiento ilícito contra el gobernador Francisco Vega de la Madrid por la compra de propiedades en México y Estados Unidos con un valor de 113 millones de pesos nada más quiero que se den una idea de cuánta lana desvían estos tremendos lacras cómo es que hacen de las suyas y qué decir de las tremendas propiedades aquí hay muchísima información muchísima información que inclusive parte desde el julio de 1994 para que se den una idea de cómo estos tipos año con año van haciendo su riqueza miren vamos a ver y vamos a comparar esta clase de cifras Javier Duarte desvió aproximadamente 61 mil billones de pesos nada más para el estado de Veracruz yo les pregunto a muchos de ustedes ustedes creen que Kiko Vega no desvió aún más no estaba llegando a esa cifra en el estado de Baja California si esto lo vemos en un estado como Veracruz un estado que ha sido golpeado por supuesto en corrupción por mandatarios sumamente detestables lo veíamos con Javier Duarte lo veíamos con Yunes pero pónganse a pensar entidades federativas que tienen más recurso en este caso Baja California podemos hablar de una ciudad de México podemos hablar de Jalisco podemos hablar de Monterrey que tiene un poco más de capital imagínense nada más cuánto recurso no pudo haber desviado Kiko Vega y les digo así de esta forma cada vez más empieza a salir la información y no vayan a salir ahí las tremendas cifras de este tremendo sinvergüenza recordar que Jaime Bonilla y se los tengo ahí en pantalla a muchos de ustedes ya no les va a caer bien a mí no personal tampoco yo pensé que este tipo realmente se iba a subir al barco de la cuadra de transformación que iba a apoyar al presidente de México que todo iba a ir bien que no se iba a vender al mejor postor pero hay que recordar que hizo en estas últimas semanas luego de las declaraciones de Eugenio Derbez es que en el IMSS de Tijuana no hay recursos no están suficientemente abastecidos lo que son estos insumos médicos se lo va a llevar la tostada a el estado de Baja California el COVID-19 decía Eugenio Derbez ¿y saben quién salió a aplaudir a este personaje? Jaime Bonilla Jaime Bonilla salió a decir sí efectivamente amigos los médicos están cayendo como moscas dice el gobernador de Baja California ahí lo tienen reconoció que muchos señalamientos hechos por el comediante Eugenio Derbez pues son ciertos aquí nosotros decíamos evidentemente lo planificó evidentemente lo habló con este personaje lo habló con Eugenio Derbez y se pusieron de acuerdo ¿por qué les estoy platicando esto? porque este mismo personaje Jaime Bonilla morenista por cierto que ya todo parece indicar pues que está traicionando al presidente de México este mismo personaje la tiene bastante fuerte con Kiko Vega y este gobernador Jaime Bonilla desde que llegó a tomar este lugar ha insistido bastante vamos por Kiko Vega y por eso les digo poco a poco va a ir saliendo este tema y aunque haya apoyado a este tremendo comediante pues sin vergüenza pues vemos las intenciones de por lo menos por lo menos meter a Kiko Vega al bote y por eso les digo amigos estas son muy buenas noticias y aunque Jaime Bonilla se quiera pasar los 5 años en su gobierno pues también hay que decir que en la corte todo parece indicar que vale invalidar la ley Bonilla que se va a quedar solo 2 años 2 años y adiós compadre esto muchos lo podrían festejar si otros podrán decir no se merece los 5 años cada quien es percepción de cada quien pero ya todo parece indicar que la corte va a invalidar esta ley Bonilla y todo parece indicar que puede ser en estos próximos días esta fue una nota del 4 de mayo entonces en cualquier momento se puede definir esta situación amigos hay que estar atentos hay que estar a la expectativa esto es muy importante es muy relevante esperemos que se sigan las investigaciones pero ya con esto vemos un indicio de lo que se viene podemos tener a Kiko Vega prácticamente con un pie en prisión con un pie en el bote porque esta clase de cosas pues son un claro mensaje de lo que se va a venir yo por eso les digo no hay que perder la fe yo contra este tipo contra este personaje Kiko Vega si si se le ha investigado muchísimo ha sido uno de estos ex gobernadores intocables yo creo que ya se falta un poco de justicia si lo va a hacer Jaime Bonilla adelante me caiga bien o no que lo haga Jaime Bonilla que lleve adelante este proceso que vaya al ministerio público que vaya a Nicaté en esta casa haga lo necesario pero de que tiene que haber justicia de que tiene que responder por este desvío de más de 1200 millones de pesos que todo parece indicar que es parcial yo todavía sigo insistiendo en el tema de que hay mucho más dinero desviado a veces también hay que recordar que se ocultan estas cifras maquillan estas cifras lo de siempre lo hemos visto pero vamos a estar pendientes y bueno amigos ustedes tendrán su propio punto de vista sobre esta información déjenos en la caja de comentarios que opinan sobre esta muy interesante información como la fiscalía de Baja California en la mano del ministerio público gatearon esta casa al ex gobernador y vaya vaya que se le puede complicar y se le cierra este cerco al ex gobernador Kiko Vega Panista una tremenda lacra pues amigos muchas gracias por habernos acompañado en el transcurso de este video por favor denle su pulgar arriba suscríbanse a este canal compartan esta información con más mexicanos para que estén enterados de esta muy interesante información yo les dejo en la descripción mi twitter mi correo electrónico y también les dejo en la descripción nuestra cuenta de paypal y tarjeta saldazo les recuerdo subimos videos los 7 días a la semana denle la campanita para que no se pierdan ninguna información también estamos subiendo videos en facebook y estamos activamente en twitter para que nos sigan en esas redes sociales que pasen un excelente día un día domingo un abrazo a todas las madres nos vemos a la próxima un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo